¿Qué es la oposición? La oposición es útil, puede ser útil. Y yo la emplazo a usted para que haga esto cierto, para que demuestre en medio de una pandemia la utilidad de la oposición. Yo creo que esta semana la empezamos con una reunión muy importante. La protagonizó una persona de su partido político, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, el secretario general del Partido Socialista Español y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se produjo en la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid y sirvió para plasmar en una imagen y en un conjunto de acuerdos que hemos estado trabajando en desplegar, gente de su partido político, de la formación política de Ciudadanos, un esfuerzo coordinado y conjunto para doblegar la curva en Madrid. Yo emplazo a que pongamos todas las energías, ustedes tienen todo el derecho del mundo, claro, solo faltaría a buscar las cosas que no hacemos bien y hacer, sobre todo yo lo agradeceré, propuestas de mejora, pero sobre todo que pongamos el esfuerzo y el empeño. Yo sé que usted en esto está, para juntos doblegar la curva en Madrid y en el resto de España. Y quería empezar así, me lo va a permitir, quería empezar haciendo esta invitación a que lo hagamos juntos. Accede a todo el contenido multimedia las 24 horas del día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. En TF Noticias estamos comprometidos con la información.